En Palenque hay un bulla lenguaje más africano, que es más de lamento, tiene otro sentimiento diferente, y pues el grupo, tanto el grupo Tabalá como el grupo de las Alegres Ambulanzas, que son grupos que son muy legendarios en Colombia, porque como ese grupo no hay dos, no hay ninguno que se le parezca, pues es una cosa muy rara, pero hasta ahora nadie le había parado en Teresa y nadie había publicado un disco de esta gente, o hay antropólogos, hay muchos antropólogos que dió a Palenque a lo largo de los años y que los han grabado que les han pagado por declaraciones y todo, pero lo que no me parece muy bien es que pues esta gente dejan todo guardado como en el armario y entonces la música nunca sale. Y hay un concepto en Colombia un poco que el folclore no es comercio, siendo que debería hacerlo porque el músico tiene derecho a vivir de su arte, y sería mejor que Graciela o cualquier músico, pues iba de su música y iba bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!